Hola mis estimados amiguitos, estamos en una nueva sección. La oración, ¿qué es la oración? Es un diálogo entre Dios y tú con mucho amor. Es una alabanza hacia Él por su grandeza, su belleza y su bondad. Es una confesión que tú haces, sincera, de tus malas obras y tus malos pensamientos. Y es un instante con Él porque Él te escucha y te da la oportunidad de ser parte de su reino. ¿Cuándo puedo orar? Al despertarme por la mañana. ¿Cuándo necesito algo? Antes de cada comida. ¿Cuándo me siento triste? ¿Cuándo me siento feliz? ¿Cuándo tengo miedo? ¿Cuándo voy a dormir? ¡Dad gracias en todo! Ponda atención y escucha mucho. ¿Cuándo y dónde se debe de orar? ¿Cuándo y dónde se debe de orar? A voz alta. ¿Cuándo voy a orar con mis amigos? Le damos gracias por este día majestuoso que nos dio este día. Le damos muchísimas gracias por las bendiciones que nos dices esta semana y estos meses. Le agradecemos porque ya mero vamos a terminar este año. Y todos estos domingos que hemos estado y todos esos días que hemos estado, es gracias a usted. Y esos días fueron muy bonitos ya que usted estuvo a nuestro lado siempre. Aunque no lo veamos, siempre lo queremos en nuestro corazón y lo llevaremos en nuestro corazón. Aunque estemos en un lugar así como que entremos en pánico, siempre estaremos con usted, Señor. Y siempre estaremos con usted. Todos te lo pedimos en el lucha en nombre de Cristo Jesús de su Hijo Amado. ¡Hasta la próxima actividad, peque amigos! ¡Dios los bendiga! ¡Dios!